Hola a todos, bienvenidos al segundo tutorial acerca de la fotografía panorámica. Hoy vamos a tratar cómo debemos tomar nuestras panorámicas. No voy a dar unas recetas exactas y seguir paso a paso, pero sí que voy a dar unos cuantos consejos en cuanto a cómo lo debemos tomar la fotografía. Bien, en primer lugar, lo que deberíamos hacer sería usar un objetivo de focal más corta. ¿Con esto qué quiero decir? Que si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con un objetivo zoom de 18-55, que es lo normal, pues lo pondremos a 18. ¿Esto por qué? En primer lugar porque la focal más corta suele usar mejor la calidad de la fotografía y, en segundo lugar, porque si lo que queremos hacer es una panorámica, normalmente, pues cuantas menos fotografías tengamos que unir, menos trabajo tendremos. Si disponemos un objetivo de 50 milímetros y uno de 24, pues utilizaremos el de 24. De los objetivos, en principio, no usaremos, a no ser que queramos hacer una mega panorámica de aquellas que tomamos la vista de una gran ciudad y entonces vamos aproximando, 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 nos acercamos a una ventana y dentro de aquella ventana, pues llegamos a ver a la señora María preparando los macarrones. Si lo que queremos es una vista panorámica, utilizaremos la focal más corta de la que dispongamos. La cámara, es importante el ajuste de la cámara que utilicemos. Si podemos trabajar en modo manual, trabajemos en modo manual. ¿Por qué? Porque, como veréis en la fotografía que vemos luego, cuando trabajamos en automático, cada toma la hace con un ajuste diferente. ¿Qué puede ocurrir? Pues que llega un momento que el programa no sea capaz de unir estas diferencias o que nos dé resultados raros. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ajustar la cámara a modo manual, si podemos, y si no, pues hacemos la panorámica y saldrá lo que Dios quiera. Y ponemos la sensibilidad ISO, que no la cambiaremos en toda la panorámica. Ajustaremos el balance de blancos, porque si no, si el balance de blancos muchas veces nos olvidamos de ajustarlo y entonces suelen salir cosas realmente raras cuando juntamos la panorámica. Por lo tanto, el balance de blancos ajustado. Lo ponemos a luz de día, nublado, en fin, como requiera la situación. La velocidad de obturación y el diafragma, para que todas las fotografías que componen nuestra panorámica tengan las mismas condiciones de utilización. Y lo que también nos olvidamos a veces es la distancia de enfoque. Hemos de enfocar manual a un punto, pongámonos a 10 metros, por ejemplo, en toda la fotografía vamos a hacer a 10 metros. Si enfocamos a 3 metros, toda la fotografía a 3 metros. O sea, no podemos, ¿por qué puede ocurrir si no hacemos las cosas así? Que, en primer lugar, si no ajustamos las condiciones de iluminación, nos salgan unas variaciones tan grandes que el programa no sea capaz de unir las imágenes. Y después está el tema de los filtros. Los filtros, si utilizamos, somos fotógrafos paisajísticos, utilizamos un filtro polarizador y lo llevamos puesto siempre en la cámara. Pues cuando hay una panorámica hay que quitar el filtro polarizador porque nos da un efecto, nos puede dar un efecto de que entonces veamos como unos grandes círculos de luz muy marcados, unos círculos concéntricos dependiendo de los puntos en que hayamos hecho la fotografía. Es decir, en 90 grados de giro ya cambia totalmente las condiciones de iluminación. Y podemos usar filtros de densidad neutra, eso sí, si queremos que nos salgan los colores como más resaltados, el filtro de densidad neutra tiene esa particularidad que resalta un poco más los colores. Entonces, ¿cuál es el problema? De que si hacemos una foto 360 grados, una panorámica 360 grados, si los filtros de densidad neutra son muy densos, podemos querer utilizar filtros muy densos, por lo que nos interese, entonces al volver al punto original las sombras pueden haber cambiado una barbaridad. y entonces ahí se nos da una incongruencia o tenemos un error de cosido. Por lo tanto, podemos usar los filtros, pero con cuidado y mirando siempre cuál es nuestra meta y qué es lo que queremos hacer. Si son dos o tres tomas y las condiciones de iluminación lo permiten, lo podemos poner con filtro de densidad neutra bastante fuerte, pero si no, que ha de ser en todo caso un filtro muy sencillito, que nos cree, por ejemplo, si hay agua, que nos cree un pequeño efecto seda y tal, pero tampoco demasiado, a usar demasiado, porque las condiciones de iluminación cambian en un momento. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. La tira de arriba, ya veis que son las fotografías de un paisaje marino y aquí se han hecho un automático. Fijaroslas con la diferencia de iluminación de la una a la otra, incluso de colores. Es decir, aquí me ha variado todo. Por eso hablo de que es mejor hacerlo en manual. Aún así, si no podemos trabajar en manual, que tenemos una cámara que solo funciona en modo automático, no por ello hemos de dejar de hacer panorámicas, panorámicas, porque, como veis abajo, el programa Hugging es capaz de solventar estas pequeñas diferencias, no tan pequeñas, que surgen en cuanto a los parámetros de la cámara. Esto, por lo menos, como hoy es un panorama lejano, pues el enfoque no hemos tenido problemas, porque hemos estado enfocando en todo punto sobre esta zona y entonces no nos ha variado las condiciones de enfoque. Pero si hubiera habido un árbol por aquí y hubiera cogido el árbol como referencia, entonces hubiéramos tenido problemas. Como decimos, podemos tomarlo en automático y experimentar cuáles son los límites que tenemos o bien podemos, a partir de ahí, hacerlo todo en manual y entonces hubiéramos visto prácticamente la fotografía de arriba casi igual como la de abajo, con una diferencia de iluminación aquí que quedaría más iluminado. Pero ya veis que el programa ha sido lo suficientemente bueno como para poder ayudarnos. En cuanto nos hagan el programa de que hay una diferencia de iluminación demasiado grande y que no puede desistir porque, entonces, a partir de ahí, ya no se vuelve, ya el programa ya se vuelve tonto y no sabe lo que hacer. Bueno, pues aparte de esto, pues ya cogemos, nos vamos a todo en un panorama, y nuestro primer panorama es uno sencillito, muy sencillito, y tomamos en primer lugar la fotografía del centro. En la fotografía del centro ya veis que están todas estas pilonas o todos estos cacharros, están perfectamente alineados. Y decimos, ¡ay, qué bonito! Voy a hacer el panorama, esto me va a quedar alineado y tal. Entonces giramos a la izquierda y fijaros qué ocurre. Bueno, esto que estaba alineado perfectamente se nos mueve. No vaya. Vamos a la derecha y veis que también se nos inclina hacia otra dirección. A pesar de ello, lo unimos y decimos, ¡ay, pues el resultado no es tan malo! Bueno, pues aquí no ha quedado tan mal, pero hay dos errores de cosido bastante, bastante importante. Mira ahora aquí. Ves que aquí esta línea va, queda rota y tira hacia aquí. Y entonces, aquí tenemos esta zona. No lo notáis en el de raro. Son todo cuadrados, pero aquí tienen una forma extraña estos cuadrados. Incluso este queda como medio cortado. Pues bien, esto es lo que se llama el error de paralaje. El error de paralaje se pone cuando el objetivo gira sobre un punto que no es lo que se llama el punto nodal, o punto de pupila, o centro óptico, o de mil maneras que lo llaman por ahí. Cuando no gira sobre este punto, entonces ocurre esto, de que se desplaza o hay un cambio de la posición relativa, o lo que quiere decir, de una posición de unos elementos con respecto a otros. Como veis, esto sería todo recto y aquí se ve, al girar, se ve inclinado. Y entonces nos da estos errores de cosido, que en este caso no son demasiado importantes, pero en otros momentos sí que pueden ser realmente muy notorios y molestan bastante la vista. Entonces, para esto lo que hacemos es buscarlo. ¿Cuál es el punto de pupila, o el punto nodal, o el centro óptico? Ya veis que aquí, volvemos a tomar la fotografía recta. Esto está completamente alineado, todas las pilonas estas. En cuanto tomamos o giramos la cámara a la izquierda, vemos que continúa estando esto alineado y todos los elementos con respecto a los demás estarían exactamente igual relacionados. Y cuando giramos al otro lado, vemos lo mismo. Continúan estando perfectamente alineados. Y al coser, tenemos aquí el cosido, vamos a ver qué ocurre. Veis aquí, nos lo ha unido perfectamente bien y aquí también lo tenemos perfectamente bien delimitado cuáles son los puntos de unión. Para conseguir esto, ¿qué hacemos? Podemos trabajar, ahora vamos a verlo de varias maneras. Podemos trabajar con un trípode, evidentemente, es prácticamente el fotógrafo de panoramas, a decir, siempre cargado con un trípode. Y nos venden unos que le llaman trípode con rótula panorámica. Vemos unas rótulas de este tipo, con una serie de mecanismos, con dos o tres tornillos amarillas que salen de aquí, que esto es inclinable para un lado y para otro y tal. Pues bien, esto es panorámico, pero no sirve para fotografía. ¿Por qué? Porque no giramos sobre el centro óptico, giramos sobre la posición en que tenga el tornillo la cámara. Venden otra cosa, que entonces esto sí que nos puede ir bien, si disponemos de un objetivo ojo de pez. Si disponemos de un objetivo ojo de pez, podemos tomar las tres fotografías en sentido horizontal para cubrir todos los 360 grados. Eso sí es un ojo de pez completo. Y entonces, como la de arriba y la de abajo, pues la podemos tomar a pulso, pues la tomaremos a pulso. Esto ya veremos la técnica en su día, no es problema este momento. Lo único que es realmente válido, para hacer las fotografías panorámicas, sería el cabezal panorámico o de punto nodal. Es un engendro que veremos en el próximo programa, cómo funciona y cómo se monta, y estudiaremos cómo determinar lo que es el punto nodal. Veis, aquí todo llega a una serie de... Esto puede girar en este sentido, esto gira en el sentido vertical, y así aseguramos que esté el punto nodal, o el centro de objetivo, podemos hacer que corresponda con el centro de giro, tanto horizontal, como el centro de giro vertical. Pues bien, espero que esto os haya ayudado, no os desaniméis, que no es tan difícil como pueda parecer. Os espero en el próximo tutorial, y sobre todo, muchas gracias por ver los tutoriales.